Hola, buenas noches Vamos a tener un video en vivo Con un gran amigo Querido por todos ustedes Me atrevería a decir que muy amado Por muchísima gente Miren, no voy a decir el nombre que es Pero voy a insinuar su aparición Y vamos a ver si alguno de ustedes Logra adivinar Quien es nuestro invitado Voy a poner una música y ustedes van a saber Quien es A ver si alguien adivina Efectivamente Nuestro amigo Sina y Mora Con ustedes Sina y Mora Con su canción característica Muy bien, muy bien Nuestro filósofo Voy a cambiar acá Para poner energía Nuestro filósofo más amado En el mundo hispanoamericano Como ustedes saben Etnógrafo, filósofo Tiene más de 40 libros Ha hecho clases en universidad En distintos lados Y con estos maravillosos Cursos de ontología Para aprender a conocerse a sí mismo Y tomar la rienda Que es nuestro propio ser También acaba de ser elegido Como ciudadano ilustre De su pueblo Allá donde nació En su ciudad En Coihueco Hoy día Ayer Salieron los diarios Cuéntame ¿Cómo fue esto que te eligieron Como hijo ilustre? Mira Porque soy ilustrado Ilustrado en la cultura chilena En la cultura indígena En la cultura universal Yo creo que eso es lo que ve mi gente Que no es tan ilustrada Porque tiene otras preocupaciones Otras tareas Pero reconoce que He hecho una contribución Mira, yo escribí Mi primer libro fue La historia sobre la cultura De mi pueblo De Coihueco Hace ya 40 años Tengo dos o tres libros Sobre el pueblo Y hice un trabajo Muy hermoso Que todavía se acuerda la gente Recopilé todos los refranes Y proverbios chilenos De Coihueco Usando como informantes A mi gente Entonces hay hartas cosas Mira, yo hace 5 años Que regresé Yo me fui muy joven Del pueblo Me fui a los A los 14 años A un seminario Como tú sabes Y algunos de ustedes saben Y bueno Pero quedó mi Siempre volví Y quedó mi obra Dando vueltas Y siempre hay Hay personas Que están contentas Con que yo exista Aquí Me alegra mucho A mí también Porque Que te vean Los tuyos Que te reconozcan Los tuyos Aunque sea A los 66 años Es un bonito Bonito momento Pero Soy muy consciente De Ramón Que para mí El reconocimiento Más grande Es Que lean mis libros El reconocimiento Más grande Es Tener Por ejemplo Personas como tú Que me entrevistan Que conversamos Personas como tú Que me consideran Personas como las Que nos siguen Que se inscriben En nuestros talleres Personas que creen En la autoescritura Eso es para mí Mi reconocimiento Más grande Dejo las cosas Bien dichas Desde la partida Muy bien Oye Hoy día vamos a hablar De un De un héroe Del famoso héroe De Homero En particular Muy visible En su segunda obra Más importante La primera fue La Gileada La segunda es La Odisea Y vamos a hablar De este hombre Que es Ulises Y su regreso A Ítaca Que todos somos Ulises regresando A Ítaca Podrías hacer Una pequeña introducción Para la gente Que no tiene Mucha idea Quién es Ulises Y qué es Ítaca Bien Bien Sí Mira En verdad Se habla Es una historia griega Se habla Que puede ser Mezclada Con elementos Históricos Y míticos No es una historia Mítica griega Pero Al ser mito Al no ser Solamente historia Se vuelve También Viene en una Parábola De sabiduría Universal Mira Odiseo Rey O Ulises Rey de Ítaca Debe abandonar Su cómodo Pequeño reino Debe abandonar A su mujer A Penélope Y a su hijo Telémaco Porque la patria Lo llama A defender Defender su patria Y debe viajar Y apoyar Y apoyar A los griegos En la lucha Contra los Troyanos Apoyar A Troya En la lucha Contra los griegos Y Es un General Es un genio Un caudillo Inteligente Que decide Prácticamente La guerra Porque inventa La estratagema Aquella famosa Del caballo De Troya De poner Soldados Soldados Troyanos Dentro del caballo Y para así Destruir La resistencia En En la ciudad Con los enemigos Introduce Esa famosa Expresión Porque es la idea Bueno Pero Ulises O Odiseo Es famoso No solo Por el caballo De Troya Sino más bien Por el viaje Y aquí Yo creo Ramón Es lo que nos vamos A centrar Termino de resumir El viaje De Ulises De regreso A su patria Cuando termina La guerra De Troya Ocurren allí Narrada Magistralmente Por Homero El gran Poeta ciego El gran Más que poeta Antiguamente La historia Lo hacían Los que cantaban Los poetas Que sabían Los bardos Los bardos Que sabían Escribir La historia Los trovadores Con Impulso divino Con inspiración divina No hacían antes La historia Los historiadores Los sesudos Académicos No No Porque Escribir la historia Desde la perspectiva De un De un académico Erudito Es tradicional De historia Entonces la tienen Que contar Los que cantan Los bardos Los poetas Los que sienten La armonía Universal Dentro de sí Y bueno Homero narra El viaje De Ulises O de Odiseo De vuelta a Ítaca Y aquí donde viene La maravilla Del relato Y que en el fondo Y por eso le hemos llamado A esta conversación nuestra Todos somos Ulises Representa el viaje De Ulises A todos los viajes En definitiva Al viaje De la vida En su regreso A la patria A la patria Verdadera nuestra A la patria En el fondo del cielo A la Ítaca divina Aunque la Ítaca Es un reino Concreto Donde lo espera Su esposa Penélope Que desteje Un tejido Para disuadir A los pretendientes Al trono Que eran los que Le decían a Penélope Mira Olvídate de ese hombre No va a regresar jamás Debe estar ya Varias veces muerto O ahogado en el mar Y Penélope Paciente Lo espera Y desteje cada día Lo que teje En la noche Lo que teje en el día Y Odiseo Se enfrenta A pruebas Esos son Lo interesante Y aquí viene El relato mítico Como una parábola De todos nosotros Cada uno de nosotros Tiene A mi juicio Ramón Dos grandes tareas Crecer Crecer Para hacerse hombre Para hacerse un guerrero De verdad Y para crecer Requiere Vivir experiencias Enfrentarse Aquí vienen Los albicaones Enfrentarse A fuerzas oscuras Enfrentarse a demonias Enfrentarse a tormentas En alta mar A que el barco Nuestro Se nos destruya En una recife Violentamente A que quedemos Sin embarcación Sin nada Desnudos En una isla Desconocida Enfrentarse También a las tentaciones Propias A las pasiones Odiseo Tiene que Lidiar consigo mismo Porque la tentación De la carne Llamémosle así Del impulso Del ero sexual Con la maga Circe Que lo embruja Y con otras Sirenas Y otras Divinidades Femeninas Que se oponen A su regreso A Ítaca Y eso es lo interesante Hay fuerzas Que nosotros Se oponen A que encontremos El camino Verdadero A nuestro reino A nuestra patria En el fondo Nuestra patria divina Donde Nos vamos a completar A mi juicio Ítaca Es un símbolo De lo divino Porque En el caso Del varón De Ulises Una mujer Solamente una mujer Lo puede completar Solamente un hijo Que lo espera También Puede ser Para nosotros El símbolo De la familia divina En el fondo Ulises Penélope Y Telemaco Es el símbolo De la familia divina De nuestra Comunidad De la riva De donde venimos Grosso modo Mira A mi juicio Eso es La historia De Muy en síntesis La historia De Ulises Regresando a Ítaca Ah Y se tiene que enfrentar También A A A un rapto Raptos de todo tipo Entre esos Polifemo ¿Te acuerdas? Tiene que usar de nuevo Su inteligencia Su astucia Para liberarse De Del síclope Y Camuflarse Muchas veces Tiene que camuflarse No sé Yo tengo un amigo Que tiene que a veces Camuflarse De 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 músico Para decir algunas verdades Camuflarse De De Influencer Para Para Mostrarnos el camino A A Ítaca Porque Porque si no Los cíclopes De un solo ojo De un solo entendimiento Se lo devoran ¿No? Así que Como Ulises Hay un amigo mío Que usa Un Un pañuelo verde Y un sombrero Que tiene que camuflarse Como Ulises A veces Déjame agregar esto Porque Se han estado agregando Personas A nuestro relato Estamos hablando De Ulises Y quiero agregar Cosas que brillantemente Ya Sí le he explicado De él Pero quiero agregar Algunos datos extras Que no son menores Es que Ulises Un rey Un rey De un lugar Que se llama Ítaca Y Ulises No es solamente Un personaje mitológico De hecho La antigua Lusitania Lo que hoy día Se llama Portugal Significa los hijos De Ulises Si usted viene de Portugal Yo vengo de Portugal Mis ancestros son portugueses Son marinos portugueses Nosotros somos Descendientes de Ulises Y Ulises Era amigo personal De la diosa Atenea Hablaba Cara a cara Y no solamente Con la diosa Atenea Hablaba con Mercurio Cara a cara Y no solamente eso Era amigo personal De Aquiles Del rey gigante Ajax Era un tipo increíble Que era muy ingenioso Y que después De ganar la guerra En Troya Dice Oye voy a volver A mi casa Y se acuerda Que tiene una mujer Allá Y dice Mira mi hijo Y tiene su hijito Que lo dejó recién nacido Y no puede volver Se enfrentó A montos demonios Por ahí una maga Que se llama Circe Pero también hay otra mujer Que se llamaba Calipso Que es una mujer Media solitaria Y otra que se llama Náusica Que era más adolescente Y cuando yo vi eso Yo viví eso En mi vida Una mujer muy atractiva Pero muy así Oscurilla Y otra muy así Como solitaria Y que uno estaba ahí Apoyando Y otra bien adolescente Como que llegaba Y uno tenía casi Como que tratarla Como una hija Bueno Son como estadios Que vivimos los seres humanos Los hombres en particular Bueno Y tratando de volver A su hogar Que se llama Ítaca El reino de él Se llama Ítaca Se da cuenta Que no puede volver Y no puede volver Y empieza a pasar aventuras Y él después de ser Un gran héroe Un gran guerrero Finalmente todo su reino Se ve reducido A un barco A un barco Es su reino Sigue siendo un rey Y sigue siendo Un modelo de identidad Para otro Y él es bien especial Porque aparte De ser amigo Personal De los dioses Que se yo El tipo era consciente De la cultura De los hombres Sabía de la cultura De su patria Era un hombre completo No por haberse rodeado De la alta alcurnia Celeste Y terrestre El tipo seguía siendo Una persona Súper cercano A su hombre Y él Tratando de De regresar A su patria Con su mujer Por mientras Su mujer Penélope Tenía que cumplir Ciertas reglas Y decía Oye Si tu esposo Se perdió en el mar O murió Tienes que elegir A otro hombre No puede estar sola Las reglas de Ítaca Si usted está sola Tiene que elegir A uno de nosotros Y su casa Se llenó De gente indeseable Que se yo Unos viejitos Que también querían Otros muy jóvenes De todo Gente muy culta Gente totalmente Ordinaria En fin Y la mujer dijo ya Yo me voy a casar Voy a elegir Con quien casarme Pero cuando termine De hacer este tejido Ella todas las noches Tejía Penélope O sea Todos los días tejía Y en la noche Le tejía No quería terminar Porque pensaba Que su esposo A pesar que habían pasado Ya como 15 años Estaba vivo Soñaba con él En fin Y esa es la historia Ahí está Penélope Que tenía un hijo Que se llamaba Telémago Y Ulises Sigamos amigos Sigue tú Con tu parte Mira Mira a mí Me nace de inmediato Decir que Aquí hay unos Hay dos poderosos Símbolos De lo masculino Y de lo femenino Mira A mi juicio El símbolo El deber De lo masculino Es Navegar Y usando La filosofía De los marinos Portugueses Que se le atribuyen A Hernando de Magallanes Se le atribuye Esta hermosa frase Y yo también Soy un Particular Admirador De los portugueses Estoy seguro Que también Igual que como tú Tengo alguna sangre Portuguesa Hernando de Magallanes Decía Vivir No es necesario Navegar Sí lo es Y tienen Toda la razón Porque El varón El varón Tiene que Para avanzar Para conquistarse A sí mismo Tiene que Enfrentarse a peligros Y navegar No puede quedarse En casa No puede quedarse Como protegido De la mamá O Abortarse a sí mismo Enamorado Del 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 hogar materno Jung también Lo señalaba Que un varón Tiene que Traicionar Tiene que Ser infiel A la madre Solamente así Puede crecer Porque si no Va a repetir Va a querer Encontrar una mujer Que sea idéntica A su madre Y en el fondo A continuar El tema Del complejo De Edipo Bueno Lo primero Que me salta a mí La vista Y lo rico De esta preciosa Historia mítica Es que El símbolo Del varón Es el navegar Representado Por Ulises Y el símbolo De lo femenino Representado Por Penélope Es el tejer Isis Es la que teje La vida Atenea La que teje Las razones Del universo Lo femenino Es la que teje Con células Le pone células A la idea masculina Lo femenino Le pone útero Es decir Le pone casa Al proyecto masculino Y me parece Precioso En primer lugar Que los griegos Intuyeron Lo que hoy día Tenemos Tan distante Se nos olvidó Totalmente Cuál es el arquetipo De lo masculino Y el arquetipo De lo femenino Al punto que hoy día Sabemos muy bien Hay fuerzas oscuras Que quieren Confundirlo todo Quieren eliminar Los arquetipos Y olvidarnos Por ejemplo De esta Preciosa Parábola Del crecimiento Mira También yo veo Que En el caso De cuando O sea ¿Por qué Tiene que enfrentarse Ulises Con Con los Con las distintas Rostros De lo femenino Yo me lo explico Por una razón Que los griegos También tenían claro Mira Toda mujer No quiere un niño Mimado A su lado No quiere un hijo Finalmente Aunque quisiera Retenerlo Quisiera tenerlo Siempre a su lado En el fondo Detesta Odia A una pareja Que es hijo Porque ella busca Una pareja Busca alguien A quien Admirar Alguien que ha crecido Entonces El único camino Que le queda al varón Para crecer Y no volverse Un niño Mimado En las faldas De la mamá O de la pareja O de la esposa Es recorrer Un camino De crecimiento De exponerse A los peligros Indecibles Entrar a la mar Desconocida Hacerse a la mar Y allí Navegar Con los recursos Que tiene Y enfrentarse A peligros Diversos Para que Así ese niño Deje de ser Tal Y se convierta En un hombre sabio Lo que La naturaleza Nos pide A los varones Es crecer Arriesgar Tener nuestra propia Odisea De ahí viene La palabra De odiseo Viene odisea Nuestra propia Aventura Mítica Para Obligarnos A adquirir Sabiduría La persona Que finalmente No adquiere Sabiduría No se vuelve Maduro No encuentra La verdadera Hombría Digamos La madurez Masculina Eso es lo que Puedo Percibir En este precioso Mito Que es Que en el fondo Ya lo decía Más de alguien Un mito Es una mentira Que dice la verdad Es una preciosa En el fondo Parábola Que nos muestra Nos muestra A nosotros mismos A nosotros mismos A los seres humanos Déjame Déjame agregarle Algo Con respecto A estas Mujeres Que él amó Antes de regresar A Ítaca Yo hice Un pequeño resumen De la Ya Tiene el fondo Igual Amó A Circe A Calypso Y a Náusica Estuvo años Ahí Y a cada una Las ayudó A ser mejores Mujeres A esa Bruja mala Y todo Así Que quiere Transformar Hombre En cerdo Después Como que Se templó Esta mujer Solitaria Que era Calypso Después También se Centró Y dijo Oye De verdad No tengo Que ser así Y esta otra Adolescente Náusica Como igual Como que La equilibró Mira El hombre Se mira En la mujer Y se ve A sí mismo Se conoce En ella Se hace mejor Yo por ejemplo Mi profesión Mi gusto Por tocar Guitarra clásica O un montón De cosas Cosas que como Vinieron gracias A que se me Vinieron Otorgadas a través De una mujer Uno se hace mejor Se perfecciona Exige más De sí mismo Se realiza La mujer Es la forma Que adoptan Los dioses Para iluminarme Y ese buscar Juntos Que importa Por último No encontrar Nada Eso es lo que Nos va uniendo En ese amor Uno se va Perfeccionando Y la mujer También Así como Él amó A las cuatro Mujeres Sin dejar De ser el mismo Dando a cada Una algo Distinto Él no fue Igual con Circe Que como fue Con Náusica O como fue Con Calypso Salieron Distintas partes Hay mujeres Que apelan A ciertas áreas A veces Una área Que es más Papá Otra que es más Juego Hay otros Que es más Compañero En fin Uno se va Haciendo que Los yoes Humanos Salgan afuera En la medida Que puedan expresarse Estas distintas mujeres Que lo atrasaron No solamente ellas También todas las aventuras Que tuvo que vivir Con los gigantes Y todo eso Lo hicieron más hombre Y ese hombre Que fue rey Y el héroe Y todo Terminó haciéndose Líder de sus propios Y discos En los pensamientos O sea Se fue empoderando Adentro Ese héroe Lo externo Se volvió un héroe Y lo interno Y tuvo que enfrentar Los miedos Y las cosas más grandes Como ver morir A toda su tripulación O tener que ir al infierno A ver a su propia madre Ellas Lo habían hecho Más hombre Le habían enseñado A ser casi un inmortal Recordemos que Circe le dijo Oye Yo te puedo hacer inmortal Te llevaran a un nivel De enfrentarse A cosas internas Que nunca lo hubieran logrado En sus grandes batallas Esas mujeres Que amoran Prolongación De su propio ser Tal vez Todas ellas No formaban Sino un solo amor El mar Y la divinidad A través de esas mujeres Lo habían engrandecido La maga Circe Convertía a los hombres En cerdos Pero este hombre fue La domó Y la calmó ¿Cómo? Con amor Cuando digo con amor No es que se acostaba con él Aparte de amarla Como un hombre Como una mujer Él hablaba con él Él hablaba Le daba ejemplo Era como Terminó siendo Como su consejero O sea Él influyó En todos ellos Y ellos también en él Este rey de Ítaca Este poderoso rey Amigo de los dioses Terminó siendo Un rey de sí mismo Cosa que no había hecho antes Recordemos que él creía Que todo lo que hacía Era porque él era tan inteligente De hecho No, vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Y empezó a no considerar A los dioses Al final Cuando pudo él Volver a su casa A su Ítaca Con su mujer Penélope Y su hijo Telémaco Fue porque simplemente Lo perdió todo Quedó tirado en el mar Amarrado en un madero Y le dijo a la divinidad Oye ¿Por qué me ha pasado Todo esto? Y salió En el mar Se le apareció el rey El dios Poseidón También conocido como Neptuno Y le dijo Todo esto te ha pasado Para que entiendas Que los dioses Y los hombres Somos un solo ser Una sola cosa Dice nuestra traducción Lo que decía Jesús En el capítulo 10 Del libro de Juan Todos ustedes son dioses Morirán como hombres Y como mujeres Pero dioses son Reconoció finalmente La divinidad en sí mismo Todas estas pruebas Que le pasaron ¿A dónde lo llevaron? A reconocer Que la divinidad Y yo somos uno Funcionamos juntos Yo no funciono Solo Funciono unido a eso Ese es el propósito Del humano Y de ahí Y de ahí Pudo volver A su ida Amada Sigue tú Con el relato Amigo Y lo llevamos Hasta el final Sí Oye Mira Y de aquí viene Otra moraleja preciosa Que uno a veces Se puede revelar Contra las calamidades Que le pasan Se puede revelar Contra los infortunios Se nos destruye la barca Lo único que tenemos Se nos quema Lo único que En nuestro único apoyo Se nos va Pero Esa es parte Del plan De crecimiento Para volvernos Algo parecido A lo que es A un hombre Por lo tanto A un hombre con mayúsculas Por lo tanto A un dios Es el plan Urdido Pensado así Porque de otro modo Nosotros Los varones O los seres humanos En general Quedaríamos como Objetos psicológicos Si no nos enfrentamos A lo diferente Si no nos enfrentamos A lo inesperado Si no nos enfrentamos A lo difícil Simplemente quedamos Repito Como niños Mira Hay un elemento Muy interesante En el relato Cuando La maga Circe Tenía la fama Que A los varones Que entraban allí A su reino A su isla Y los que no lo seguían Los que no No se sometían O se intentaban escapar Los convertían en cerdos Aquí Oye El fondo De esta preciosa Prácticamente evangelio Es una especie De evangelio Este relato Está indicando Varios autores Así lo afirman Entre esos Un francés Que tengo aquí a mi lado Luc Ferri En el libro La sabiduría Y los mitos Aprender a vivir Una eminencia Como hermeneuta De los mitos griegos Él dice que Esa escena De Circe Convirtiendo a los varones En cerdos Alude Directamente A que El varón Que se Que se excede El varón Que se Que se Que cae Que se envilece Que envilece Su impulso sexual Que no le pone freno Ni control Ni conciencia A la energía del eros Desde el sexo Se animaliza Se envilece Se vuelve sardo ¿No? Entonces Allí hay otro elemento Como Ulises Resiste a esto también Y Y recibe el respeto De Circe ¿No? Porque él controla Su energía No se No se vuelve No se entrega No se pierde En la En el eros Sin Sin control Y Y aquí viene De nuevo También otro Otro elemento Que para los griegos Era tan importante Lo peor que le puede pasar A un hombre Es Entregarse A la Ibris Decía Ibris Podríamos traducirlo Como desmesura ¿No? Quizás Mira El gran pecado humano Pecado Después Un concepto Que aparece Con el cristianismo No estaba Entre los griegos Pero la gran falta La gran Falla Humana Es que El humano Tienda A creerse Dios Sin Sin haber pasado El camino De hacerse Dios ¿No? Sin haber pasado Las pruebas Y caer en la desmesura Porque la La libertad humana Nos podría decir Mira Yo puedo A mí me está permitido todo Yo puedo acostarme Con cien mujeres De Sacar mi Impulso sexual Y Y Y tener Poliamor Me puedo acostar Con hombres Con mujeres Con niños Hasta con bestias ¿No? Porque no hay límite En la libertad humana Así hoy día Se razona Pero eso Los dioses Lo castigan Porque es el pecado De la desmesura De la desmesura Al hombre No le corresponde Al hombre Le corresponde La mesura Es decir El autocontrol ¿No? La visión Clara Le corresponde La luz Le corresponde Una dirección Le corresponde Un trazado Un proyecto ¿No? Por eso es tan interesante Tampoco le corresponde La cobardía ¿No? Un hombre cobarde Que por miedo No se lanza A la mar abierta De su odisea También es castigado Por los dioses Porque no va No va a crecer Como dios Pero si se desvía Es decir Si saca su energía Para manchar Y envilecerse ¿No? Allí Es violentamente Castigado Por los dioses Por su Porque no le Porque está cometiendo Un acto Que no le corresponde Hacer Es decir Está desequilibrando El universo ¿No? La desmesura Es desequilibrio Ya vemos Hoy día El mundo de hoy día Va camino A desequilibrarse Y quizás A desaparecer Porque lo humano Se ha desequilibrado Tanto Que está Que está corrigiéndole La plana A los dioses Y por lo tanto Estamos exponiéndonos A que A que destruyamos El oikos El hogar Como decían Los griegos Eso es muy Convengamos entonces Que Oye Aquí mucha gente Preguntan ¿Dónde puedo ver Esta película O leerlo? Bueno Estamos hablando De la odisea La odisea Son 24 cantos La odisea Está aquí Dividida en 24 cantos Está escrito por Homero Y hay una película Que se llama La odisea Pueden ver El principio De esta odisea En la película Troya Con Brad Pitt Ahí sale un poco El rey Ulises Que era amigo De Aquiles Que se yo Pero la historia Completa está En la odisea La pueden buscar En youtube Ahí la encuentran Lo interesante De todo esto Entonces Es que Cada hombre Que pasa pruebas Que incluso No puede Ni siquiera Llegar a su Verdadero hogar O tener hijos Está solo En la vida Y apliquemos A las mujeres También Para hacer más Para todo el público Que nos está viendo Una persona Que no puede lograr Sus metas En la vida No puede llegar A su familia Estar en paz En su reino Siempre tener que estar Peleando para otros Sacrificándose por otros Y sin poder Nunca llegar A un centro En la vida Para todas esas personas Que sepan De que están pasando Por una especie De escuela iniciática En la que Toda su humanidad Está siendo puesta A prueba Todos los seres humanos Pasamos por pruebas Y a veces pruebas Difíciles Pero después De esas pruebas Siempre llegamos A un puerto seguro Siempre llegamos A un lugar de paz Yo hace tres años Atrás estaba con mi madre Que le habían visto Cinco médicos O sea cinco Personas Expertas en salud Y finalmente Un tipo me dijo Voy a llevar al hospital Un día así como hoy Creo que mañana Se cumple el tres años Y la llevé Y me dijeron ¿Usted quién es? Soy su hijo La señora viene fallecida Y yo le dije ¿Qué significa eso? La señora está muerta Espérese aquí Me trajeron un par De bolsas De basura Con su ropa A las cuatro horas Tenían un ataúd En una iglesia Y eso ya me había pasado A los 26 años Cuando estropellaron A mi papá ¿Quién es usted? Soy su hijo ¿Habló la enfermera Con usted? No Su papá está muerto Lloré yo Llegué a mi casa Y mi mamá me dice ¿Y tu papá Dónde está? La abracé Le conté que está La vida puede ser Aparentemente Devastadora ¿Pero qué es lo que vino Después de esas situaciones Que parecen tan terribles? Vinieron épocas De crecimiento De estudios De paz De buenos amigos Como tú Mira Hay gente que quiere vivir La eterna primavera No Yo quiero vivir Siempre en primavera Todos los que quieran Vivir Llegar a la primavera Sin pasar por el invierno Nunca lo lograrán El invierno Nos está enseñando A veces Estos inviernos En la vida Esas pruebas duras Son justamente Para que nos deshagamos De ciertas cosas Que nos están estorbando En esta unión Celeste Con los dioses Con la divinidad Con Dios Que debemos hacer De verdad Que funciona así Todas las grandes civilizaciones Funcionan así En el fondo De la pedagogía De la purificación ¿No? Que no Se nos da La posibilidad De limpiarnos Antes de llegar A lo que nos corresponde A mí me impactó mucho Mira hace poco Yo llegué hace cinco años De vuelta a mi pueblo Después de mi propia odisea También Y me impactó mucho Encontrar a un compañero Antiguo Un amigo Aquí Que se estaba muriendo También Mira Y lo interesante de él Que quiero destacar Es que él quiso vivir Hasta el final No había recorrido mucho No había Quizás no había pasado Tantos Tantos Avatares Tantos sufrimientos Y tantos Desequilibrios En su vida Pero al final de su vida Le vino algo Muy duro Cáncer al colon Y por Segunda vez ¿No? Y ya estaba Bastante Bastante mal El último tiempo Y él tuvo Una decisión Consciente Lúcida Y heroica ¿No? Que lo asimila A una A un verdadero hombre Hombre sabio Me dijo Mira Si ley Yo no voy a Tener ningún Cuidado paliativo No voy a tomar Ninguna droga No voy a Administrarme Ni permitiré Que me administren Morfina Para el dolor Y yo le pregunté ¿Por qué? ¿Por qué quieres sufrir Antes de irte? Sufrir tanto Físicamente Más de alguna vez Yo le ayudaba A ir al baño Porque tenía Incontinencia Por supuesto Mira me dijo Porque yo quiero Quemar Karma aquí Quiero Sufrir estoicamente El dolor aquí Para que mi Purgatorio ¿No? Mi vida divina Mi vida astral Cuando después de la muerte Tenga menos deudas Que pagar ¿No? Entonces él tomó La decisión De aguantarse Sin morfina Los dolores terribles Del cáncer final ¿No? Por lo menos Unos seis meses Duró con su dolor Porque él estaba Haciendo un trabajo Interno para Limpiarse Para purificarse ¿No? Dado que no había tenido El mismo confesado No he tenido Grandes dificultades En mi vida Pero yo sé Que tengo que Que quemar Que quemar Los Oscuro de mí Y lo voy a aprovechar Conscientemente En estos meses Que me quedan De vida ¿No? Ahí hay una decisión Muy especial De un hombre Que se hizo Verdaderamente hombre Y creció Casi a un nivel Muy alto En los últimos meses ¿No? Me hiciste recordar Esa anécdota De este amigo De este amigo Que se llamó Fernando González Mira Bueno Y lo que tú Lo que te preguntabas Nos preguntaban En el En el En el chat Aquí del Instagram La historia De Ulises De Ulises Está por supuesto En la gran obra Clásica La odisea ¿No? De Homero Mira Yo quiero leer Con esto Un texto ¿Qué te parece? De Homero Y que lo hemos comentado Varias veces Cortito Cortito Dice Dice En la odisea En el canto 12 Dice Con que Cuando la nave Estaba a una distancia En que se oye A un hombre Al gritar En nuestra veloz marcha No se les ocultó A las sirenas Que se acercaban Y entonaron Su sonoro canto Vamos Famoso odiseo Ulises Gran honra De los saqueos Ven aquí Y haz de tener Tu nave Para que puedas Oír nuestra dulce voz Que nadie Ha pasado de largo Con su negra nave Sin escuchar Nuestra dulce voz De nuestras bocas Sino que ha regresado Después De gozar con ella Y saber más cosas ¿No? La famosa tentación De las sirenas ¿No? A Ulises O a Odiseo Que él No se toque Resuelve También Tan racionalmente Con tanta voluntad Tú sabes muy bien Cómo ¿Cómo resolvió eso? Querido Querido Me río Porque tú sabes Por qué te lo pregunto ¿Cómo resolvió eso Querido Ramón Ulises No oír el canto De las sirenas? Él se amarró Al palo mayor Porque todo O sea Dijo ya No quieren escucharlo Y apónganse todos A ver De dejarlo oído Primero no prestarle atención Que no te digan nada Pero él dijo No Yo quiero vivir La experiencia Así que amárrenme Por si acaso Lo amarraron Y salió la sirena Decir Oye ven Acércate Oye ven Por acá Y ustedes saben Un barco Entre roqueríos Y se les dio un poco Se acabó Se mueren todos Él quiso vivir la experiencia Se amarró Al palo mayor O sea A veces hay cosas Que uno que tiene que atravesar ¿No? Y uno tiene que ser astuto ¿Qué era el que decía? Es aquí Que yo lo envío Como oveja En medio del lobo Por lo tanto Sean astutos Como serpientes En la vida Hay que ser astuto Hay que ser inteligente Que se yo Pero hay momentos Que la astucia Hay que idear estrategia Y todo Para avanzar A veces por terrenos difíciles ¿No? O sea Los hombres somos así Las mujeres son los hombres Somos así Y estamos viviendo Una vida demasiado Sedentaria Estoy tomando tele Todo el día No Pues la vida entonces Si uno está así A veces las pruebas Van a ser más impredecidas Y van a ser más fuertes Por lo tanto Como decías tú No hacerle caso Al llamado A la aventura De la vida Quiero decir Que enfrentar Las guerras De la vida Como enfrentó Ulises Todo bien Pero también Frente a las pruebas Si hay que ir Al propio infierno Y volver Como también lo hizo Ulises Tuvo que ir al infierno A hablar con su propia madre Bueno Vamos al infierno Vamos tranquilos Vamos Elijamos los mejores guerreros Vamos y volvemos Si no nos vamos a quedar allá Entender que todas las cosas Están de paso en esta vida Y están Como decía tu amigo Fernando González Están aquí para purificarnos ¿Qué significa purificarnos? Hacernos mejores Las pruebas nos purifican Nos hacen mejores hombres Si yo no hubiera vivido Las pruebas que vivía Estaría pensando No sé En tocar guitarra eléctrica No gusta la guitarra eléctrica Va a seguir tocando Y de todo Pero no La vida no es eso nomás La vida es la vida Este hombre llegó Al final de su vida Ahí llegó A la paz Que significaba Estar con Penélope Y su hijo Y llegó a eso Y no obstante Al llegar Tuvo su última gran batalla Que tuvo que enfrentarse A todos los Los prometidos De su mujer Que habían sido groseros Con ella y su hijo Uno había golpeado a su hijo Y se enfrentó a ellos Y los mató a todos O sea A veces Es como en la meta Estamos corriendo una maratón Y dice meta ahí Bueno Crúzala Todavía no hemos ganado O sea Esto es una carrera Hasta el final Así que para todos los amigos Y amigas Que están pasando pruebas Tranquilos Estamos todos en pruebas Todo va a estar bien Tengamos nuestra pequeña tripulación Como Ulises Unámonos a la divinidad Para que las pruebas No sean tan excesivas Y entender que La vida es una escuela En esta escuela Es como una escuela Iniciática Antiva Que nos están iniciando Para hacer algo Mucho más grande Que seres humanos Comunes y corrientes Y sin olvidar Ahora que estamos ya Hacia el final Sin olvidar El objetivo del viaje Tú lo mencionaste Y yo lo quiero recalcar Y agregar algo más También que no hemos dicho El objetivo del viaje El objetivo de las pruebas El objetivo de nuestra odisea Es la transformación Es la transformación Pero antes de la transformación Eso quería señalar Es convertirse en rey de sí mismo O reina de sí misma Es la vocación humana Llegar a ser uno El autor de su vida ¿Por qué los padres Y las madres mueren? Nuestras madres Nuestros padres Como los tuyos Que murieron casi en tus brazos Mueren Porque el deber nuestro Es convertirnos En nosotros mismos En autor de nuestras vidas En ser los guionistas Y los editores De nuestra propia saga En nuestra vida Y por lo tanto El objetivo del viaje de Ulises Es eso Es convertirse en rey De nosotros mismos Y reina de nosotros mismos Pero el objetivo Más hondo todavía Una vez que se logra eso Es justamente El objetivo del viaje La transformación En una divinidad Mira El objetivo final De Ulises Era la apoteosis La palabra apoteosis Significa la transformación En Dios Eso es finalmente El fondo De nuestra aventura humana Pulirnos Tallarnos Purificarnos Con dolor Sin dolor Exponernos A lo difícil A lo inesperado Exponernos A la traición Exponernos En el fondo A las tormentas Más inclementes De la vida Para que Este carbón Que somos Se puede transformar En una esmeralda Es decir En una apoteosis Transformarnos En Dios Mira Y yo quisiera terminar Ramón Con una Compartiendole A nuestros amigos Yo transformé Yo transformé El Padre Nuestro La famosa Oración cristiana Por lo menos En una primera fase Después podemos hablar Del Padre Nuestro En la segunda Y yo cuando rezo El Padre Nuestro Digo Padre Nuestro Que estás en el cielo En la tierra Y en el mar De mi odisea Porque Dios está también En el peligro En el mar En lo estampado En la noche En la noche del mar Dios está también En esas mujeres Que nos prueban Para hacernos mejores Dios también está En esos cícropes En esos licaones En esas tormentas Del mar En esas situaciones Impensadas del mundo También tú lo has destacado Me pasó A mí Tuve que enfrentarme Con la Con la inteligencia Del fuego Porque se me quedó Casi se me quema Mi casa Ahora Con el fuego De una enfermedad En mi En mi compañera Y bueno Y continuarán Y las pruebas Continuarán Pero Nuestra actitud Debe ser Amar Amar El mar De nuestra odisea Porque ahí también Está Dios Sí Así es Yo quisiera también agregar Para terminar algo Con respecto a la astucia Y la inteligencia La inteligencia de Odiseo No emerge Solo de su astucia Sino de la madurez De su juicio Expresado en los consejos Bajo las tiendas reales Y las tumultuosas asambleas Él hablaba con la gente Él sabía lo que Pensaba Y sentía El tipo que hacía Vino En su itaca O hacía el queso Y también los grandes reyes Y los dioses Él estaba versado En hablar Con gente Y comunicarse Incluso hasta Aparece Transfigurado Entre los oyentes Como una divinidad A veces cuando hablaba Manejaba bien Las herramientas de trabajo Y las de la guerra No por ser un rey Grande y poderoso Dejó de ser un hombre No por ser un hombre Que hablaba con la divinidad Dejó de ser una persona Que podía No sé Por enternecerse Con su hijito Abrazándolo Y con el amor De su mujer O sea Seguir siendo hombres Y mujeres Al cien por ciento A pesar de la condición Social que nos haya tocado Da lo mismo Más arriba Más abajo Las pruebas Son parejas Para todo Oye Tú sigues con tu curso De ontología Y eso ¿Cierto? Sí Mira Continúo Con los talleres Con una comunidad Que se llama Comunidad Escribir para sanar ¿No? En donde cada Cada lunes Vamos repasando El mensaje Que nos trae Nuestra propia odisea Que nos trae La experiencia Todos los lunes Tenemos esa Talleres Donde Donde vamos Procesando La experiencia Y extrayendo El significado En el fondo La miel Del significado De nuestras propias Experiencias Cualquier información Yo les sugiero Que se puedan Conectar Con mi Seguirme en Instagram Ahí está todo Explicado Silei Mora Arroba Silei Mora Y Cada inicio De mes Comenzamos Una Una membresía En esta comunidad Llamada Escribir para sanar Así que les dejo A todos Muy invitados Procesamos La propia odisea De cada persona A través De la escritura Y de un cuaderno Y también Les recomiendo Los que quieran Tener los libros De Silei Están disponibles Ahí en Amazon Les pueden escribir A él también Silei tiene Más de 40 libros Así que Los que quieran Seguir estudiando Que quieran Tomar sus cursos O que quieran Profundizar en la filosofía Ubíquenlo Él es nuestro Gran referente Uno de los grandes referentes Aquí al sur del mundo Bien amigos Un gran abrazo Será hasta La próxima semana Nos vemos pronto Muy bien Nos vemos Chau Chau